en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 aquí en Ecomedios AM 1220 Como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 Viernes un viernes primaveral espléndido último día de la semana así que hoy tenemos para ustedes todo el espectáculo que pueden ver el fin de semana con las chicas de Ontren y también tenemos por supuesto toda la actualidad y todo lo sucedido en el país Y un análisis que me han adelantado fuera del aire bastante picante del señor Roberto Manrique Bueno ahora estoy tomando calmante así que estoy tranqui hoy Mirá no veo la salida estoy como un ratoncito encerrado por un lado Mirá la salida si yo bien mal lo recuerdo queda a la derecha de la biblioteca que está enfrente de la cocina Si estamos hablando del lugar físico donde residís El pecho al fondo a la derecha es otra cosa Bueno Vos sabés que algunos me preguntan si estoy deprimido pero yo les explico que no estoy deprimido por las cosas que suceden el problema que tengo el optimismo declarado en huelga Muy bonito Bueno por lo menos vos lo tenés declarado en huelga Yo creo que ya me echaron de la oro Bueno para que nuestros queridos y sufridos oyentes tengan temas que discutir en esta semana además de lo que estamos informando se destacan dos novedades importantes Una el anuncio de la CGT de realizar un paro con movilización antes del fin de año con lo que dan por terminado terminado el cierre electivo Ah no Ya que este desairó en las reuniones que anteriormente sostuvieron cualquier ativo de modificar su política económica que destruye cualquier arreglo entre trabajadores y el poder ejecutivo Sería el paro de 36 horas y con movilización con lo cual ya se pone pese a la cosa porque no es solamente camioneros o los muchachos independientes que también están enojados no el ACGT el ACGT cuando se enoja es como si los chinos pegaran un patadón todos juntos en la tierra pero aún no se fijó la fecha exacta la medida sin haber consultado previamente al interior de la central obrera que es raro se debe también a la fuga de varios sindicatos que se produjo en el consejo directivo de la CGT aparte del alajamiento de Smith que es pesado el tema se agregaron la de Facundo Moyano de peajes y la de Juan Carlos Bray de aeronavegantes pero el éxodo no terminaría ahí a la vuelta del congreso de transporte a nivel mundial que se está realizando en Singapur posiblemente Dale y Acuña deberán lamentar nuevas bajas en su conducción para los que tienen memoria o son más jóvenes y no tuvieron ocasión de conocer los bienes de la política argentina es casi cantado que esto iba a suceder la CGT y sus representantes como la función les indica siempre es negociadora porque tiene que hacerlo con los poderes del momento su función es la defensa de los poderes adquisitivos de los trabajadores y no hacer una revolución política pero también es cierto que los gremios peronistas mayoría en la conducción histórica de la CGT siempre reaccionaron ante la injusticia política y apoyaron aquellas reacciones del pueblo que es al único que deben obedecer en estos casos o sea cuando éramos jóvenes militantes hace unos 40 años los enseñaron los viejos militantes que ya venían con muchas costurones en la espalda que ante la confusión política nosotros somos leales al pueblo que es leal a Perón o sea intermediábamos la lealtad a Perón y la lealtad al pueblo porque si el general se equivocaba hacíamos equivocar a todos los demás entonces si el pueblo dice voy al paro independientemente de lo que digan los dirigentes que están la gente tiene que ir al paro porque están defendiendo los intereses de conjunto aclarado esto está en duda la participación del más importante gremio para una movilización que es de transporte ya que Fernández que está un poco enfermo titular de ese gremio le debe al gobierno haber rechazado la personería gremial de los trabajadores de subtes que se manejan con otra conducción gremial pero que no está reconocida legalmente la medida se haría en noviembre más o menos el día 27 y nadie quiere hacerla en diciembre para no aparecer como instituyentes del gobierno la síntesis podría decirse se dio después que Daer del sector secretista más dialoguista se hiciera presente en el acto de Tucumán donde se destacó el discurso de la diputada Camaño por su dureza y su ruptura definitiva con la Casa Rosada que acompañaron su discurso la mayoría de los peronistas presentes con lo cual el peronismo más organizado hasta ahora le mostró los dientes del gobierno cansado de ser menguneado y de aceptar las mentiras del macrismo tanto Daer como Acuña los únicos que quedaron en la conducción afirmaron que el gobierno fue de rodillas a buscar al fondo monetario y que no tiene más margen de maniobra el saldo de esta comunicación es que el paro sería de 36 horas y con movilización bueno pasando a otro tema no tan importante pero que sí raro ¿no? Alfredo Cotto hombre de Florida vecino mío cuando éramos jóvenes dueño de los supermercados fue procesado por tenencia de armas de fuego en su local de caballito además se encontraron materiales explosivos inflamables tóxicos y biológicamente peligrosos sin el permiso obligatorio todo todo en el local de la calle Paisandú en 1800 se encontraron 227 granadas 41 de gases 27 armas de fuego 2 de lanzamiento 3.800 municiones 14 chalecos antibalas 22 cascos tácticos sin número visible o borrado un silenciador y 9 escudos antitumbultos bueno está claro para qué son sí yo creo que para venderlos para cuidar los supermercados por los precios cuidados claro pasa que los muchachos digamos de las bandas de delincuentes ya saben tienen que ir van a ¿qué hace Alfredo? vendeme un par de fierros que ando de noche ¿será para los piratas del asfalto? ¿para tener mercadería barata? claro ¿para los precios cuidados? claro sí estamos es completo el amigo Cotto bueno esto alegó Cotto cuando le preguntaron ¿y esto qué es? como aquel como aquel que como llamaste que contrabandeaba chancho y tenía uno arriba del hombro y dice fuera bicho fuera como si no tuviera nada que ver ¿no? a lo mejor era para donárselo a las fuerzas de seguridad que tiene poco armamento yo creo que se lo estaba guardando a un sector de las fuerzas de seguridad que seguramente lo tienen encanutado ahí para cuando la urgencia los llame o no quieran que sepan dónde están los los fierros propios ¿no? o sea pero eso se hace especular demasiado creo que lo él dice que lo usa que lo tienen guardado ahí para ser usado en el caso de saqueos u otros disturbios ¿en serio? ¿dijo eso? ¿dijo eso? o a lo mejor es una guerra que comienza con los chinos porque están compitiendo con los chinos yo me imagino me imagino el del coto que te lleva las cosas la camioneta armada hasta los dientes se baja y te entra a correr a tiro no sé si es algo bueno el de chico era bastante buen tipo no le pegaba a nadie un trabajador duro cortaba se ruchaba carne como un loco hasta que pudo independizarse así que no no tiene un perfil violento Alfredito bueno para finalizar la semana un optimista Dante Sica ministro de producción supuestamente producción ¿no? anunció que para el 2019 iba a mejorar el consumo dado que ya se está llegando a la estabilidad de la macroeconomía yo no entiendo mucho eso de macroeconomía y el freno a la inflación perdón me derribo porque ya es cómico macroeconomía es la economía del banco macro y macroeconomía es la que está es la no economía en este momento en realidad habrá querido decir macroeconomía en este momento Manrique en el coloquio de idea Mauricio Macri está diciendo que los bonos cayeron después de los cuadernos ¿cómo que está diciendo? que los bonos cayeron después de los cuadernos a ver el micrófono que no escucho nada no sé si es el micrófono o otra cosa que los bonos cayeron después de los cuadernos ah bueno ah bueno el filósofo el politólogo Malamud que vino a a idea ayer habló y dijo que el que ahorra en pesos no es un patriota es un tarado no ¿cómo van a decir eso? malamud lo dijo y después explicó por qué porque como acá ya las coimas no se pueden hacer en pesos y no se puede coimear claro es al pedo estamos todos presos dijo pero mirá si lo pensás bien este si ahorrás tu metés toda tu tu jubilación 8.600 pesos al 3,5 por mes te da como 280 pesos tener para ir al supermercado un día y bueno viste ahora quien te banca la tenés que tener encanutada un mes y perdiste el problema es que quien te banca ese mes ¿no? si bueno además anticipó este este hombre ¿cómo se llamaba este hombre? administrador de producción SICA donde SICA si SICA bueno además que anticipó que el gobierno insistirá con la reforma laboral que está cajoneada y pretenden reactivarla ¿para qué lo hacen? para hacerle memoria a ustedes para reformar la relación entre trabajadores y patrones vieja ilusión después del 1946 esa fue la reforma laboral fue el plan de Messi de Mussi ¿cómo estamos hoy? en el gobierno de Alfonsín ¿te acordás? con el amigo Dromia de cabeza el plan de Messi para volver a la selección no a mí igualmente debo hacerles una corrección a ambos dos o cendos tres ya que estamos tirando cualquier banana hoy no algo importante lo que dijo SICA no se refirió al proyecto original de reforma laboral SICA se refirió a lo mismo que dice Pedro Cascales de la CAME también que tiene que haber una reconversión con respecto a ciertas variables de las relaciones laborales actuales sobre todo con la parte de blanqueamiento de la gente que está en negro esto vale la pena aclararlo porque muchos medios salieron a levantar este titular de SICA pero en realidad lo que dijo SICA es otra cosa porque yo creo que más allá de que uno pertenezca o no pertenezca a un lugar de coincidencia ideológica con el gobierno si hay que tratar de desmenuzar el mensaje real lo que dijo SICA fue que hay muchas partes de la reforma laboral que tenían que ver con la parte de blanqueamiento de la economía real o sea el mercado informal laboral eso si lo quieren reactivar y llevar adelante el resto de las reformas ya saben que no las van a poder meter pero que se pongan a caer en empleo si quieren blanquear a alguien Juanpi no sea tan bueno el paquete son tres tres pedazos de ley uno de los cuales dice que las empresas deben negociar directamente con los trabajadores por encima de la estructura gremial para qué para mejorar digamos para no estar coaccionados por la extorsión que hacen los malos sindicadistas con los buenos empresarios atomizando el poder obrero y pagando salarios de la manera que se les ocurra Manrique eso era el proyecto digital de reforma laboral uno de los tres despilares lo que estamos hablando en este momento es que justamente lo que hablaba Sica puntualmente no te estoy diciendo Marcos Peña te estoy diciendo Sica que no es lo mismo yo creo que sí pero no importa para mí no bueno está bien para mí no para mí no ojalá tenga razón vos me gusta equivocarme a favor del acto no a ver su opinión yo lo único que digo es que estaban hablando con respecto al blanqueo de empleados obviamente que el gran sueño de todo empresario es no tener que responderle a un gremio para poder bajar los costos lo más posible eso ya lo sabemos no vamos a meter ninguna pólvora así como es Boca y River ya sabemos que es así pero igualmente si eso por falta de inteligencia porque un trabajador bien pago le puede exigir más y trabaja el doble por la misma guita prácticamente con un porcentaje más arriba eso lo sabe cualquier norteamericano comerciante que esté fabricante porque te dice no trabajé tantas horas pero producíme más y te pago más y le pagan un pluma por sacar más piezas de una de una máquina bueno pues esto no tienen empresarios no tienen nada son comerciantes que fabrican nada más bueno esto esta ley que quieren transformar lo que vos decías y lo que yo digo que está pendiente también esto ocurría antes de 1945 entre 1930 donde nacen los sindicatos independientes tanto socialistas como comunistas como anarquistas en 1945 donde los obreros cobraban lo que el patrón quería y si no cobraban encima palo pero en 1945 donde muere la década infame muere la esclavitud obrera y le entregan nuestro patrimonio con lo cual ahí cambia la historia y la pelea viene desde ahí hasta ahora por los mismos valores los que quieren explotar a la gente y los que defendemos a la gente de cualquier manera nuestra clase trabajadora sabe por la espalda y no tanto por los libros y es difícil que acepte otra vez la muerte de sus derechos tan dolorosamente ganados en toda la historia de martes obreros y dirigentes gremiales no tengo tanta memoria pero me acuerdo del coroado de Esmir Lucifuerza del compañero Rucci al de Felipe Vallese que era militante y también delegado de base y miles de militantes en la defensa de la verdad y la justicia yo les hago recordar a todos los compañeros grandes que se olvidan de las cosas y a los compañeros chicos que no tuvieron tiempo de aprenderlos los pueblos sin memoria son conducidos por los sátrapas empleados del poder mundial como nos sucede hoy y como diría mi tía abuela catamarqueña que ha fallecido hace mucho obrera en su mocedad de los obrajes tabacaleros no me digan después que no les avisé totalmente Manrique es así bueno vamos a cerrar la semana me parece políticamente incorrecta que siempre tenemos lo único que yo quiero agregar y decir hoy por este medio salió Esteban Burlich hablando de que es muy sano que haya internas dentro de Cambiemos porque es una fuerza nueva que se hizo con muchas gobernaciones de peso país provincia ciudad pero dijo algo que a mí me pareció un símbolo de lo que se viene porque hay que saber leer entre líneas y yo con esto cierro tu columna dijo hay que discutir hay fricciones pero tienen que ser puertas adentro esto que quiere decir que desde adentro del macrismo y de Cambiemos hay un claro descontento por la ventilación que está haciendo la señora Carrió yo creo que esto va a ser determinante lo que tiró de Burlich ¿qué dijo? estuvo en un programa de la nación más con este muchacho José del Río dijo que le están haciendo una cama gendarmería y prefectura y le dan droga para que parezca que están encontrando pero en realidad el negocio sigue como que le están dando a Patricia Burrich todo el circo como para que muestre le están dando droga para que encuentre dijo así lo dijo es tremendo porque eso es así anoche fue la nación más los mismos capos de la droga tienen una cuota para darle a la fuerza de seguridad en todo el mundo para que hagan estadística y muestren que están trabajando y los dejen trabajar tranquilos pero que lo diga Carrió digamos un poco mostrando el esmadre interno que hay y bueno esta falta de discurso unificado porque bueno claramente no son un partido de base pero muchachos Carrió pero saben que hace mil años y ya tiene información primera uno más diría en la inteligencia información uno más sobre cómo trabajan los narcos así que es normal que digan eso los narcos siempre te dan una cometa en vez de plata te la dan en polvo claro tremendo bueno Manrique cerramos hasta acá nos vemos el lunes charlamos el lunes y que tengas un buen fin de semana igualmente chicos y vamos a darle comienzo a las chicas son tren pero te cuento que el presupuesto con apoyos de parte del PJ dio un paso clave para la sanción un grupo del PJ que no los vamos a deschavar ahora para no quemarlos y que la gente no los putee que son muy poquitos pero les alcanzó para lograr los números que necesitaban vamos a ver cuando se vote que disertaciones hay veremos ahora si le damos paso a las chicas de On Trend series películas teatro recitales movidas culturales y más no te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de On Trend Web con ustedes Ebe Cantore y Brem Schultz Bienvenida niñas veo que han hecho la tarea porque están con los papelitos sobre la mesa así que vienen con todo estudiado como siempre estuvimos viendo todo para recomendarles muy bien felicitados ¿cuánta es la nota? de 1 al 10 mira si conseguís si conseguís pauta con 1 estamos bien bueno bienvenidas Ebe Cantore y Brem Schultz de On Trend Web a el piso de Ecomedios ¿cómo están? ¿todo bien? muy bien ¿cómo fue la semana? tranquila corta, cortita bueno depende de cómo la miremos depende de dónde si mis cálculos cronológicos no me fallan y habiendo compartido salón educativo y académico están cerca del noticiero final ya estamos sí, sí, sí justo en las prácticas recalculando ¿y cómo viene eso? y bien bien aguantete por ahora esas cosas las chicas no se las tenés que preguntar porque son mucho más estudiosas que nosotros no, pero no pasa por estudiar tanto porque no, por practicar te hacen pasar papelón siempre las chicas cuando son las que tragan libros y nosotros vamos y nos tiramos el lance para dar el salado los guitarreros digamos bueno ¿con qué vamos Oji? ¿con qué vamos? para empezar ya estuvieron la otra vez los chicos de Antisocial y la voy a súper recomendar porque la fui a ver el sábado pasado la verdad que me encantó me reí muchísimo nunca me había reído o sea hace mucho no me reía así en el teatro bueno está dirigida y lleva de escena por Guillermo Aquino y Andrés Ciavaglia que estuvieron acá el viernes pasado y mostraron que tienen chispas son repentistas la verdad que sí sí, sí, sí bueno además el elenco además de ellos dos que también actúan está Ximena Seijas Verónica Intile y Paola Rojas la trama ellos la habían contado la otra vez es un treintañero que descubre que más o menos dejó pasar su vida entre los visios de la droga y el alcohol y descubre que el rock le mintió porque bueno no tiene fama no tiene amigos no tiene novia y bueno decide dejar todo eso toda esa vida y hacer lo que hace lo que haría cualquier persona normal y encajar en la sociedad digamos o sea buscar su propio deterioro claro sí, también es como destruirse de otra forma claro entonces decide pasar una última noche sin consumir nada y ahí bueno va a haber un desfile voy a ser una persona normal y terminar de destruir mi vida sí, más o menos bueno es un poco una crítica a eso también a qué es el éxito qué es encajar en la sociedad y cómo a veces nos esforzamos por eso para qué para la felicidad de quién porque a veces lo que nos hace felices no es lo mismo que los demás como decía Ruiar Kipling el éxito y el fracaso esos dos impostores muy bueno claro y bueno se va a cruzar con personajes desopilantes como por ejemplo su mejor amigo y sus ex novias bueno cerró la temporada en el Salón Puerredón el sábado pasado y mañana se presenta en La Plata en Crisol el centro de arte que es avenida 1 al 447 entre la 41 y la 42 todo esto me fijé en el mapa porque no fui nunca a La Plata atentos La Plata si se quieren reír vayan a ver antisocial y bueno a las 20.30 después está el viernes 26 en Lomas del Mirador en el Camino Bar Cultural que es avenida Juan Manuel de Rosas 399 a las 21 y el viernes 2 de noviembre en Banfield en el Teatro Maipú que es Maipú 380 a las 21.30 obviamente si todo esto lo busqué en el mapa me fijé bien porque no he recorrido la prevención el sur para mí el sur también es un lugar el sur también existe el sur también existe pero yo soy el oeste entonces para mí Ramos, Morón por ahí está todo bien pero lo que es el sur he ido muy bien pero ustedes se perdieron cuando yo era joven iban a bailar a Bomberos de Ramos Mejía ustedes se lo perdieron yo iba a Pinar de Rocha olvidaba Pinar de Rocha lo inauguré con un desfile de modelo bueno pueden ir a recorrer y a ver teatro y a Pinar de Rocha y seguimos con Protocolo Cabrera que tiene Notan on Trend es un unipersonal que la idea la dirección y la interpretación es de Mónica Cabrera es una actriz multifacética seguramente lo habrán visto en ficciones de la tele y demás bueno ella ocupa el rol de varios personajes típicos que representan la argentinidad hace humor con las miserias de la actualidad está los sábados a las 18 en el Teatro Porteño que es Avenida Corrientes 1630 hay Notan on Trend así que vayan a verla y la que sigue también tiene Notan on Trend se llama El centésimo mono la dramaturgia y dirección es de Oski Guzmán genio total genio total geniove.com y ahí pueden leer todas teatro, cine, música series exacto es un mago que se está muriendo y lo tienen que operar y a partir de la anestesia empieza a tener como unos sueños muy locos y ahí es como que se mezcla la realidad y la ficción es un estilo vieron la película Big Fish el gran pez de Tim Burton bueno es más o menos así es una gran película hoy me estaba acordando de eso yo lloré con esa película es tremenda y los hermanos también porque Martín tiene algo de ese tipo creo que tiene que ver con el relato y esas cosas que a nosotros nos identificamos muchísimo así que con mis hermanos somos medio fans de esa película yo la vi siendo muy chica y ahora la volvería a ver bueno está los viernes a las 20 en el Teatro de la Carpintería que es Jean Lloré 8.58 y mañana se presenta gratis bueno no se presenta gratis sino que se puede ver gratis la ópera La Bohème que bueno en el Teatro Colón se puede ver en la Plaza Vaticano una pantalla gigante a las 19 ah la van a hacer en la Plaza Seca afuera donde está la pantalla gigante claro la van a transmitir es una coproducción entre el Teatro Colón y la ópera de Tenerife España y hablando del Teatro Colón fue elegido como el mejor del mundo por un por el sitio Travel 365 digámosle a la gente por si quiere ir para los que no conocen mucho Buenos Aires que la Plaza Seca detrás del Teatro Colón está sobre Viamonte entre Libertad y Cerrito ahí está muy bien sí porque yo a veces hablo como si fuera obvio donde queda claro mirá mirá ahí tenemos la web que era el operador el operador el operador ahí estamos todos ahí está lo que nos están viendo por televisión tienen la página de OnTrend para que la ¿qué dice? bueno bueno nos están viendo por una señal de televisión que se transmite por internet no sea tan exagerado recordemos que recordemos que tenemos un nuevo operador que no es Gerardo es el lado bueno de Gerardo muy bien y antes de pasar a música hay una noticia relacionada a la música que es que se presentó el proyecto de ley de cupo femenino de acceso de artistas mujeres a los escenarios que está propulsado por la cantante Celsa Mel Gronland junto a varias artistas como por ejemplo Hilda Lizarazu Isabel de Sebastián Mavi Díaz Nora Sarmoria y Lula Bertoldi entre otras se presentó el martes en el Senado y bueno según un relevamiento que hicieron el porcentaje de mujeres incluidas en festivales de música es inferior al 15% y este proyecto propone establecer un piso del 30% bueno Anabel Fernández Agasti la senadora es la que está respaldando lo presentó nosotros acá con el convenio la entrevistamos para la transmisión online el día de la segunda votación en el Senado por el tema del aborto y la verdad es una política muy interesante y además como es joven es muy joven tiene 3 años más que yo 4 años más que yo creo que tiene 35 eso hace que esté bastante con un pie en lo más formal y con un pie también en todos los reclamos más dinámicos y más vigentes eso está bueno sí la verdad que está muy bueno el proyecto yo quería agregar algo a colación con esto no con lo que decía el pelado sino con una de las actrices que nombraste con Lucía Bertoldi sí el otro día creo que es la hermana Marilina Bertoldi la verdad no sé la roquera sí el otro día fui a Niseto que le dio una entrada tocó Marilina Bertoldi es un fuego es tremendo lo que hace esa piba con esa banda ahí no, no la rompe toda es una frontman de las cosas es tremenda y en realidad es la hermana Lula Bertoldi de la banda Eruca Sativa sí exacto con razón ahí tienen el ADN talentosas hay una gran camada de mujeres cantantes chicas jóvenes sí, claro y chicas más grandes también digamos un poco más grandes que no tienen cabida en muchos lugares totalmente y hay excelentes cantantes de tango excelentes cantantes melódicos y hay gente que son famosos y que tampoco tienen cabida como Melania Pérez que hoy cumple años que fue una de las creadoras de las voces blancas cuando tenía 17 años mira claro iba a decir algo no, de hecho que también pasa productoras musicales también hay un montón y no se las ve tanto laburando que estudian yo tengo conocidas que han estudiado y demás y ves a hombres trabajando en esos lugares muy machistas los muchachos de la música sí y no sabe si estudian o no pero bueno ocupan esos lugares y hay mujeres también que están preparadas y no no les permiten entrar bueno para pasar a las propuestas de música Babasónico se presenta hoy a las 21 en Estadio Obras presentando Discutible y mañana ¿y vas a decir algo? no y mañana Miss Bolivia festeja sus 10 años en Iseto Club las entradas ya están agotadas pero lo quería mencionar porque On Trend va a estar ahí así que vamos a va a haber nota después de todos los detalles del recital queremos videito transmisión todo también va a haber muy posiblemente sí muy posiblemente y el domingo a las 23.30 un clásico primaveral Dancing Mood en el Conex ¿y el domingo qué hora? a las 23.30 perfecto para cerrar el fin de semana y mañana Buenos Aires celebra Dinamarca Finlandia Noruega Suecia Islandia y Lituania estamos con muchas ganas de celebrar todos todos los países juntos a las 12 en Avenida Iraola y Avenida Mont que es Palermo gratis con bueno y gastronomía música danza la gastronomía la tenés que pagar sí obviamente para degustar pero es lindo conocer las comidas de otros países sí pero podés ir a ver también los shows a ver comer como la gente a ver comer a comer del piso lo que se les cae bueno esto es todo por hoy me parece muy bien vamos un pequeño corte ya seguimos con más de la columna de On Trend para el fin de semana vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil doce veinte oficial este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal y nice sede en moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal bolívar cuatrocientos treinta quinto piso bueno y ahora nos vamos a ir al cine con brenda schulz pero nos vamos a ir deseándole muy feliz cumpleaños a un querido amigo que hoy cumple 75 años nació en parque chas gran guionista y gran director de cine hoy cumple años el querido vasco rodolfo aristaray muy bien así que buen feliz cumpleaños para rodolfo exacto bueno ahora si arrancamos con la columna de cine la primera que les traigo se llama all inclusive es una comedia argentina trata sobre una pareja donde ella pasé por el cine y vi el cartel y pensé que era una película americana all inclusive en inglés en inglés claro bueno ahora te voy a contar por qué se llama así en la pareja ella es una modelo famosa o conocida y él es un arquitecto frustrado que no tiene mucho futuro para según él y no tienen hijos no están casados pero ella tiene muchas ganas de formar una familia y él para sorprenderla y incentivarla un poco a que sigan juntos a pesar de no ser una familia con hijos le compró un viaje all inclusive a brasil y ahí tenemos el nombre el tema el primer punto de giro de la película es que él se queda sin trabajo y no le dice nada pero no tiene la forma de pagar este viaje que le está regalando le van a cerrar la tarjeta claro y a casa donde la película se pone un poco más divertida el gerente del hotel los recibe con planes locos totalmente destructurados nada en comparación a lo que él quería que era descansar y poder estar con su mujer tranquilos y así que es una película muy divertida donde la chica de la pareja se divierte y el hombre claramente no porque aparte está celoso del gerente del hotel que se acerca un poquito también a su esposa además lo chisufre lo que gastó con la tarjeta y lo que está gastando en los tours me hizo acordar un poco a un esposo de mentira con Adam Sandler y Jennifer Aniston sí y hay otra película que me hizo acordar una que van como un retiro de parejas que son como parejas de amigos y amigas que bueno una necesita ir se van a una isla con un gurú se van a una isla pero la idea era otra era hacer lo que ellos quisieran y al final una cosa así con Jennifer Aniston también ay sabes que no me acuerdo bueno puede que sea así que es muy divertida para reírse aparte es argentina está bueno ver cosas nacionales y actúan Julieta Silverberg Alan Zabag y Maika Migorena tremendo trío sí muy bueno ya me da risa porque Alan Zabag es genial tiene unas expresiones me pasa cuando toca al pelado y bueno eso claro Maika Migorena es el gerente loco del hotel que los molesta todo el tiempo muy recomendada seguimos con Amor de vinilo es una comedia romántica con notanontrenweb.com para el que quiera leer un poco más Amor de vinilo está basada en la novela Juliet Naked que en realidad es el título en inglés de la película también no sé por qué acá la tradujerán de esa forma extraña como suele pasar claro la próxima le van a poner dinosaurios flotantes posiblemente porque está registrado claro el título en Argentina entonces se lo tienen que cambiar es muy probable bueno y esta también trata sobre un matrimonio pero son un poco más grandes tienen más o menos 40 años y tampoco tienen hijos y ella bueno es más o menos el mismo inicio ella quiere formar una familia y acá el hombre está obsesionado con un rockero desaparecido un rockero que fue famoso en los 90 y después nadie sabe qué hizo y entonces escribe en un blog sobre este cantante que tanto ama y ella está enojada porque dice ya está desapareció buscate algo más moderno como lo tiene obsesionado claro y ella está enojada y él también porque ella no lo entiende y entonces ella agarra y le comenta una publicación del blog y le pone como este es el peor rockero que puede existir una cosa así y resulta que el cantante le responde después de todo este tiempo desaparecido que el marido lo estuvo buscando que no lo encontraba y demás le contesta a ella y encima un comentario negativo y qué le dice te invito a salir caramba y ahí se las dejo para que vayan a verla y sepan si salieron o no salieron claro y aparte este rockero es ni más ni menos que Ethan Hawke para mí uno de los mejores actores que puede existir actorazo sí, sí antes del amanecer día de entrenamiento antes del amanecer antes del amanecer la trilogía que es genial genial y día de entrenamiento también bueno ahí me están diciendo que volvimos al aire en la página vamos le mandamos un beso a Mauro escuchando muchas gracias un abrazo grande a Charlie acá el genio de técnica que le resolvió el toque bueno entonces tenemos esta película Amor de vinilo para ir a ver para reírse un rato y quizás para enamorarse quizás la dejamos picando auspicia a pen bueno ahora pasamos a una biografía francesa también con nota en entreno a esa me va a gustar porque hace mucho que no hay cine frances en Buenos Aires y a ver corregime si lo digo mal es Gauguin o Gouguin 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 muy bien es Gouguin viaje a Tahiti que lindo trata sobre el pintor semi documental o ficción a ver es una historia real y es una biografía pero no es documental porque no tiene testimonios es una película digamos trata se sitúa en 1981 cuando el pintor viaja a Tahiti porque quiere una experiencia distinta para poder inspirarse y pintar cosas nuevas y entonces en la estadía experimenta pobreza problemas cardíacos y demás y además se enamora de una nativa así que es interesante para ver cómo era en ese entonces también en esa época además era el gran amigo de Van Gogh que Van Gogh le manda su oreja de regalo a la isla donde estaba se habrá enterado que estaba pasando hambre no, no porque pasaba hambre porque estaba tan loco que se cortó una oreja que estaba totalmente enloquecí loco bueno y para leer un poco más de esta historia pueden ir a OnTrend y conocer más sobre este artista muy bien muy bien y también ir a ver la película claramente bueno ahora pasamos a otra argentina se llama La Casa del Eco un hombre tiene un trastorno del sueño que altera sus sentidos y por esto vive como una realidad paralela es decir tiene dos realidades la del sueño y la que vive y en realidad 2018 estoy muy afilado bueno seguimos con la seriedad ahora bueno les cuento tiene dos realidades y el espectador no sabe cuál es la real no sabe cuál es la vida y cuál es el sueño te tiran algunos datos algunos detalles pero nunca terminás de confirmarlo y por ejemplo en una tiene una hija de 10 años y en la otra la mujer no quiere tener hijos entonces es como que estás todo el tiempo viendo dos películas con el mismo protagonista está interesantero la planificación es como para que elijas vos qué argumento te gusta más sí elige tu propia historia tiene por ahí esa cosa de Inception ¿no? no ellos medio que te avisan que estamos claro no no esto es más como una persona que no sé si es una enfermedad pero es un trastorno del sueño y entonces ahí está tiene dos vidas al mismo tiempo está buena tiene vidas paralelas pero en su parte onírica cuando está durmiendo claro es que una es así y la otra es es interesante muy interesante bueno es parecida a la obra que es la del centésimo mono claro una película de Divang y es la ópera prima de Hugo Curleto un cordobés así que tenemos todo junto como para descubrir un director también y terminamos con una que es de animación pero no necesariamente infantil porque le puede gustar mucho también a la gente más grande se llama Argentina Animada y hace un recorrido por la historia de la animación nacional buenísimo hay que la verdad si, si, si nos trae un montón de personajes que están desaparecidos y que a lo mejor es que aparece Clemente todo eso a lo mejor Diego veía de chiquito y ahora acá los reviven a todos por ejemplo arranca con El Apostol una película muda de Quirino Cristiani ese fue un gran pintor que tuvimos nosotros acá fue el primero en hacer animación en la Argentina pero no la ha visto nadie porque está perdida esa película bueno y arranca reviviendo un poco de lo que fue eso y en realidad es interesante como lo plantean porque un dragón que aparece en 3D para empezar se pierde y intentando volver a donde estaba se va al mundo de la animación 2D entonces en el camino a su dimensión quiere recorrer distintos momentos buen gancho tiene si es súper interesante y además para conocer cosas que por ejemplo yo no vi nunca no tuve una idea era una historia de animación muy interesante es que tuvo un pico muy alto la animación acá y empezó a bajar y decaer y bueno ahora es difícil encontrar animación argentina después el primero que hizo dibujo animado en la Argentina fue Dante Quinternos que con su personaje de Patoruzú hizo un corto que se llamaba Upa en Apuros ¿verá? los datos claro bueno ahora Pacapaca tiene un poquito de animación no sé cuánto durará y después vino García Ferré que se lo tienen que ver ustedes pero sigue Pacapaca no lo habían creo que está online en algún lado claro porque está no sé está en uno de las señales de cable claro no sabemos cuánto tiempo más pero y mientras puedan seguir haciendo la producción porque lo que es caro de esa transmisión de Pacapaca es la producción y si olvídate porque es producción en serio claro bueno animación doblaje todo puedo si me permiten las chicas del tren puedo meter un bocadillo sobre la serie que vi esta semana dale después yo te contesto me vi me vi en 6 horas por flow tiramos el chivo no me da absolutamente nada me vi en 6 horas en flow y yo le dije a Chini le mandé un whatsapp a Chini y le dije voy a ver hasta el capítulo 3 le mandé otro whatsapp y le digo me quedé despierto toda la noche la vi entera me vi entera es una temporada de gallo para Esculapio la verdad que no sé que se le puede decir más a la sortea creo que están en la cumbre de la olga hablando mal y pronto están allá arriba de todo lo que es Luis Luque lo que es Peter Lanzani lo que son los actores secundarios mismo también los guionistas de la serie todo lo que es la concepción alrededor de cómo continúa la historia de la primera temporada de un gallo para Esculapio es excelente o sea no sé si puedo hacer una crítica objetiva porque me pareció algo excelente porque es muy difícil que una serie argentina haga que te agarre la misma desesperación por verla entera como si fuera un producto bueno el marginal lo logró también el marginal lo logró también pero el marginal en contraposición con un gallo para Esculapio es como si fuera un hermanito menor es una cosa impresionante lo que es el gallo para Esculapio porque lo que tiene el gallo para Esculapio que tiene un marco de realidad mucho más creíble y plausible porque el punto de desarrollo de un gallo para Esculapio es Ciudadela Liniers para atrás Morón Ruta 3 al fondo es todo lo que es la parte del oeste y la parte del oeste más cruda también y lo que es una banda de piratas del asfalto ¿no? y lo de color en la primera temporada eran las peleas de gallo las riñas de gallo y la figura de Esculapio que era Brandoni que bueno tiene un desenlace determinado en su momento y después de la temporada la figura de Brandoni continúa siendo un eje central de la historia o sea la verdad que es excelente en ese sentido y como lo viene rompiendo Peter ¿no? la verdad que sí como creció desde que estaba desde que empezó en chiquitita tiene un pequeño momento de incredulidad esta temporada cuando arrancan porque lo sitúan a él lo hacen ver como si fuera alguien muy extremo él es misionero que toda la vida había trabajado con la yerba ¿no? bueno lo pintan un poco exagerado un poco como wow o sea muy exagerado pero también no porque uno lo piensa que es exagerado desde el conocimiento que uno tiene capaz que nunca estuvo en ese lugar y no lo sabe como es y capaz que realmente es así yo la recomiendo vean la primera temporada si no vieron la primera temporada y si vieron la primera temporada y son gente paciente aguarden todos los jueves que sale por TNT y si son gente normal por favor métanse en Flow y vean la entera porque son seis capítulos son dos capítulos menos que la temporada pasada y es excelente a mí lo que acabas de decir me produce dos sensaciones me alegra de que haya gente talentosa nueva y que haga cosas que merecen ser vistas y me apena por la calidad que hemos perdido tantos años en la televisión después de haber hecho cosas fabulosas cuando nosotros empezamos en la Argentina con los teleteatros se hacían acá no había telenovelas en el mundo había programas especiales pero no había telenovelas y nos los copiaron inmediatamente los norteamericanos y empezaron con los sub shows los shows del jabón porque los anunciaban las empresas de jabonera y después nos fueron copiando todos y Brasil nos superó haciendo radioteatros a nosotros que éramos los iniciadores ¿por qué? porque se nos fueron muriendo los escritores los autores se entró a perder los grandes autores de teleteatros y nos fuimos abajo y esto que todos lo fueron aprendiendo de nosotros los españoles empezaron a hacer también teleteatros en España cuando fueron dos directores nuestros Rinaldi Narciso Ibañez Menta y después otro muchacho Globo Fontanals y ahí empezaron a hacer ficción de tipo teleteatro y resulta que nosotros nos hemos quedado no tenemos ya más esas nevelas que te enganchen que te gusten y que escuchar que los chicos Ortega están haciendo estas producciones me pone muy contento bueno nos vamos Carbone nos vamos nos vamos nos vamos con un cumpleaños con un recuerdo de un aniversario de un cumpleaños el 19 de octubre de 1913 nacía en río de janeiro marcus vinicio da cruz de melo morais un querido amigo y maestro de la vida que falleció el 9 de julio de 1980 figura consular de la música popular brasilera contemporánea compositor de la famosa canción de bossa nova garota de ipanema si lo traducimos la chica de ipanema como poeta escribió la letra de un gran número de canciones más de 400 que se han convertido en clásicas y como intérprete participó en muchos discos fue diplomático representando a brasil en varios países también estudió derecho y la primer bossa nova de su autoría fue Laura Aumorena después fue seguramente el iniciador de la bossa nova en los estados en los estados de brasil la cantante lisset cardoso en 1958 grabó el disco cansado do amor de mais que grabó todos temas de bossa nova que eran de joven y de morais todos los temas de él y los convirtieron en esa a partir de ese momento en la gran música que inaugura el ritmo de la bossa nova en brasil y de ahí salió un tema fantástico que fue Chega de Saudade y tengo un plomo que me habla por los auriculares que me estamos viendo loco pero bueno y por eso nos despedimos con Vinicius de Moraes que es un grande y que con Jovena al piano grabó este tema a belleza que no es só minha que también pasa sozinha ah se ella soubesse que cuando ella pasa o mundo inteirinho se enche de graça y fica más chau